Es muy agradable, además de la policía, estamos tocando otros temas, creo que es necesario, hace falta tanta comunicación, tantos espacios, que eso es lo que nos quiere decir, pues tanta denuncia, incluso que se está escuchando. No, 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 no. Lo que digo es que tu palabra nos es necesaria a todos nosotros, y que eso hace feliz mi corazón. Y bueno, pues, igual de otra compañera que quería también hablar, que estaba sentada acá adelante, entonces ella me pidió que también quería comentar que sería importante llevar estos círculos, o el proyecto, también en los centros universitarios, en las escuelas y en otros lugares. Gracias, Camatio. Muy bien, pues agradecemos la profesora. Gracias.